Bronquiectasias. Las bronquiectasias son lesiones distales pulmonares, fundamentalmente de los bronquiolos. Fundamentalmente de los bronquiolos, ¿no? Del bronquiolo terminal, pero también se ha visto en los bronquiolos respiratorios, en la fibrosis quística fundamentalmente. Pero nuestras bronquiectasias en general son de tipo posinfeccioso, post tuberculoso en nuestro país. O sea, la primera causa en el mundo es generalmente asociado idiopático o por fibrosis quística, pero en Perusalén es post-TB, siempre es post-TB, ¿ok? Y ojo que es la primera causa, no, es la primera causa de boptisis. Por ahí, la vez pasada me discutía y me decía, doctor, pero la primera causa en otra academia que ya está medio quebrada, me decían, me han dicho que es, es TBE, no, le digo, la TBE solamente sangra cuando hay cavitat, no todas las TBEs pulmonares cavitan. Lo que pasa es que la secuela de TBE bronquiectasica suele sangrar, es diferente. La primera causa de boptisis en Perú es bronquiectasias, ¿ok? Es bronquiectasias. O sea, una causa frecuente es la tuberculosis, pero la tuberculosis para qué sangre tiene que cavitar, solamente sangra los que cavitan, y no todos, ¿ok? El 50% de los que cavitan, ni siquiera todos. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, la bronquiectasias, lo clásico para sospechar es tos crónica productiva, o sea, tos crónica que parece una bronquitis crónica, pero el paciente no es fumador. Entonces, te hace sospechar de eso. Y lo otro, perdón, es que tenga producción de esputo, es que tengo bronquietasias también, es que tenga esputo matutino, o sea, gran producción de secreción matutina, eso le llaman toilet matutina, toilet matutina. Entonces, el paciente puede espectorar, ¿no?, 50, hasta 100 centímetros en la mañana. ¿Por qué? Porque en la noche se llena de secreciones y si en la mañana hace un buen esto, ahí vamos viendo un buen drenaje postural, que es el tratamiento más importante, el paciente puede limpiar y eso disminuye una complicación frecuente que es la neumonía, la infección y neumonía. Entonces, es una complicación frecuente. Entonces, el paciente con bronquietasias secuelares, que suele, un paciente que tiene más de 30 días de infección, suele producir bronquietasias. O sea, estamos hablando de TV, la mayoría van a producir bronquietasias. Pero, ¿quién hace neumonías crónicas? La primera causa, no les dije, les lo digo ahora, es hemófilus. La primera causa de neumonía crónica es hemófilus influenza. Y es muy frecuente, ¿en quiénes? En alcohólicos y en epóxicos. Entonces, ¿qué significa una neumonía crónica? Un infiltrado persistente con clínica, que por más de 30 días. Eso es una neumonía crónica. La primera causa, hemófilus. ¿Ok? Entonces, y se ve mucho en desnutridos, en alcohólicos, que son justamente los que cogen hemófilus. Entonces, estos pacientes que hacen bronquietasias, por lo general, están colonizados con, ¿no? Tienen anerobios, hay que cubrir, pero son, por lo general, multibacterianos. O sea, tienen anerobios y pueden también estar colonizados con hemófilus, pseudomonas, incluso estafilos. Entonces, hay que hacer cobertura. El tratamiento fundamentalmente es drenaje postural. Es drenaje postural, especialmente cuando, porque las bronquietasias pueden estar localizadas o focalizadas y pueden estar difusas. O sea, hay dos tipos, ¿no? Hay gente que tiene las bronquietasias bien localizadas en un sitio o pueden estar en todo el pulmón, difusas. ¿Ok? Entonces, las localizadas son de mejor manejo o pueden ser difusas de más difícil manejo. Las complicaciones clásicas son infección y sangrado, hemoptisis. Hemoptisis. Incluso es causa de hemoptisis incoercible, recurrente. ¿Ok? Recurrente e incoercible. Entonces, el paciente suele utilizar antibiótico en no complicados. ¿Quiénes son los no complicados? Son los que hacen lo que se llama bronquietasias infectadas. Pero, o sea, yo tengo sospecha porque incrementa el paciente secreción y cambio de color. Pero no hace fiebre, no hace otros signos, sino incrementa y hace quizás rasgos hemoptóicos. ¿Ok? Ese es el que hace infectada. Pero si el paciente me hace fiebre y me hace signos de condensación, me hizo neumonía asociada a bronquietasias. Entonces, las dos complicaciones infecciosas más importantes. No complicados, me hacen bronquietasias infectadas. Más fácil de manejar, amosiclo agulánico o clinda, nada más. Pero cuando me hace complicados, o sea, asociado a neumonías o está colonizado con pseudomonas, ahí sí el tratamiento es más severo. Entonces, acá generalmente tengo que dar tratamiento parenteral, suelo combinar seftraxona más clinda y si está asociada a pseudomonas, suelo dar piperacilina-tasobactán. ¿Por qué piperacilina-tasobactán? Porque piperacilina es antiseudomonas. Y al estar asociado a inhibidor de beta-lactamasa, es antianerobio. Entonces, solamente ya no necesito combinación con clinda. Es un antianerobio muy potente. ¿Ok? Otras complicaciones, clásicamente la falla respiratoria, el CORE es lo que generalmente, ojo que bronquiectasia es considerado una variante, o sea, de los EPOC. Tiene un patrón obstructivo. Que a largo plazo, a largo plazo puede producir incluso retención de CO2 crónicamente, o sea, hipercarbia. Y bronquiectasia es una de las tres enfermedades que producen clavin, que producen acropaquia. Acropaquia. ¿Ok? Acropaquia. Entonces, es una enfermedad acropáquica. ¿Cuáles son las otras dos? Fibrosis pulmonar y cáncer. Y cáncer. ¿Ok? Y cáncer. O sea, las tres enfermedades acropáquicas son bronquiectasia, cáncer y fibrosis pulmonar. ¿Ok? Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué es importante? Porque si yo tengo un paciente con bronquiectasia, yo tengo un paciente con EPOC y me hace clavin, me hace, perdón, otra vez, acropaquia. Me hace acropaquia. ¿Puede ser? Clínicamente no. Un EPOC no hace clavin, no hace acropaquia. Entonces, ¿qué tengo que sospechar? Que me está haciendo cáncer. ¿Y un EPOC puede hacer cáncer? Claro que sí, fumador. Entonces, si yo tengo un paciente con EPOC y lo veo con clavin, ah no, un momentito, búscale, por ahí ha crecido algo. Entonces, eso te indica. Lo mejor que podría hacer es que esté haciendo bronquiectasia asociada, pero lo peor es que esté haciendo cáncer. ¿Ok? Está haciendo cáncer. Y la otra complicación que es la hemoptisis puede ser recurrente, puede ser incoercible, puede ser masiva. Por eso les decía que estas son las enfermedades que más complicación hemoptísica nos da. Estos pacientes pueden hacer recurrencia de hemoptisis, pero por ejemplo pueden hacer recurrencias muy intensas y el tratamiento va a ser embolización cuando están localizadas. Pero cuando están, son muy masivas, tienen que entrar a cirugía, lobectomías, segmentoectomías, incluso pulmonectomías. ¿Ok? Entonces, incluso pueden llegar a ese nivel.